¿Quieres aprender cómo hacer contenidos en LinkedIn? Bueno, déjame te digo cómo utilizar los algoritmos y la inteligencia artificial para hacerlo. Bueno, primero que todo, ¿qué son estos algoritmos? Y no el tipo de algoritmo que te daña el contenido, que hace que no te vea. Te voy a explicar qué es realmente un algoritmo. Son herramientas que utilizan, por ejemplo, para analizar, por ejemplo, los datos pasados, que no solamente para eso, pero no estoy específicamente hablando para el tema de contenido. Y bueno, estos algoritmos lo que hacen es analizar los datos pasados para prever exactamente cuándo tu audiencia está muchísimo más activa. Pero, Delia, ¿y eso para qué me sirve? ¿O cómo que para qué? Bueno, el tema es que los algoritmos analizan las métricas, las tendencias y los comportamientos de los usuarios dentro de las plataformas para generar predicciones cuando tus seguidores estén más receptivos. Es decir, cuándo te conviene, por ejemplo, publicar más, qué tipo de formatos está funcionando muchísimo más. Todo ese tipo de análisis lo hace el algoritmo, que al final del día, en términos muy simples, llanos y sencillos, son ecuaciones. Reitero, para los que estudiaron temas de cálculo diferencial, saben de qué les estoy hablando. Pues bueno, pero al final del día, ¿cómo los podemos aplicar? Bueno, primero que todo, programando tu contenido en los momentos óptimos identificados por estos algoritmos. Pero aquí, 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 viene lo importante, que es como dicen, donde yo siento que todo el mundo se equivoca. Y es el tema de la personalización. ¿Qué pasa? No se trata nada más de decir, bueno, voy a publicar a las 3 de la tarde porque mi algoritmo me está diciendo. No, a ver, analicen, revisen, analicen la data también que les están dando las plataformas sobre cómo están publicando. Es más, sobre los tipos de contenido que están publicando y los resultados que les dan. Y eso es básico, no lo han dicho, lo siguen diciendo precisamente toda la gente que trabajamos en marketing digital. Analicen la data, vean qué plataforma, además de eso, qué formato funciona. Si el formato de videos, si el formato de Reels, si el formato de imágenes, etcétera, etcétera. Pero el algoritmo sabe, analiza cómo está interactuando, en este caso, el usuario y dice, bueno, le voy a dar más visibilidad a este porque yo me di cuenta que para este tipo de temáticas, este tipo de contenidos genera mayor visibilidad y por lo tanto se lo voy a mostrar muchísimo más. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes dentro de estrategia estar evaluando qué es lo que está funcionando mejor. Entonces, la personalización es la clave para que realmente tengas relevancia en el contenido. Si sabes que el video es lo que te está funcionando, ¿como que para qué le quieres dar la vuelta con otra cosa? O sea, utiliza lo que sí te funciona porque al final del día es darle la información a la plataforma entendiendo qué es lo que busca en este caso tu usuario objetivo. Entonces, varía tus publicaciones, testea también los formatos y eso también va a evaluar en la plataforma la diversidad dentro de los contenidos. Pero, recuerden, recuerden, esto es como el gimnasio. Eso es un tema de consistencia y de disciplina y yo sé que hay gente que me dice de ahí estoy dejando la plataforma porque no me funciona. ¿Qué es que tan variado estás haciendo? O, ¿sabes qué? Analiza también tus competidores, analiza cómo lo está la gente interactuando, date cuenta que es realmente lo que la gente está buscando. ¿Cuál va a ser el resultado? El tema del alcance, que es el primero que tienes que analizar. ¿A cuántas personas están llegando mis publicaciones y mis reels que estoy haciendo? Por ejemplo, en el caso del formato del contenido de reels. Así que, ya saben, utilicen, analicen sus datos y después me cuentan. Así que ya saben, si quieren saber más sobre marketing digital e inteligencia artificial, sígueme aquí.